Un saque misión necesario, gracias Tomber Aunque me gustaba más el de Venom, ese es mi favorito El de Venom es muy bueno Esto es porque Tomber literalmente se está acostando con una mujer mayor para tener dinero para financiar de boxer, es verdad Que yo le veo pura ganancia por todos lados, bueno depende de que es tan mayor No lo sé, no me quedó muy claro Solo dijo, la vieja ya no me dio más plata para pagar de boxer No, no A ver, eso suena a muy mayor, igual la vieja disfruta Esto enriquece en lore, el hecho de que de boxer en este canal esté pagado por un tipo que literalmente se está prostituyendo Lo hace muy simbólico